...casas causas de agravantes siguen existiendo. ¿La Comisión de Derechos Humanos intervinieron en esto? La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un inicio me tocó ver a un cometer delegado, nos acompañó al inicio para tratar de atender este asunto, y ahora ya no lo he vuelto a ver ni un solo día. Ya no se ha acercado, ya no ha tomado cartas. No es necesario que la familia presente una queja para que él, como órgano protector e investigador de Derechos Humanos, pudiera estar presente, no ha estado, y yo creo que entiendo perfectamente por qué. ¿Quién es Camillo? ¿No ha venido a visitar? No, no ha venido nadie, no ha venido a nadie. Se trataría en estos días, ya una vez que se ha recopilado la información que se necesita para iniciar una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidiéndole que atraer el asunto derivado de la notoria gravedad de duraciones que se han ocurrido en este asunto. ¿Qué es la información que se ha ocurrido en el asunto del amparo? ¿Qué es lo que se busca? ¿Confundir lo que se está ocurrido? Yo pienso que lo que se trata es de confundir, se trata de confrontar. Eso es falso, no sé con qué fin tendencioso están tratando de demeritar lo que se está trabajando. No hay ningún amparo negado, insisto. Se está trabajando en lograr la libertad lo más rápido posible a través de la estrategia legal que genere con mayor inmediatez el acceso a su derecho humano a la libertad. No lo sé, igual hay algunas personas que tienen interés en hacer eso, pero ya tendrán ellos sus razones para hacerlo. Yo estoy muy tranquilo, el trabajo que ha hecho el equipo de abogados que conformamos la defensa del mariposo de Gamboa no ha parado en la intención tanto humana, material y sobre todo técnica para lograr lo posible. Y la familia lo sabe, la familia ha estado ahí con nosotros mañana, tarde, noche y madrugada viendo y aprendiendo este tema. Bueno, ya si pasaran un ratito con nosotros, se darían cuenta, por puro sentido común, que lo que hicieron es una marranada y que se va en muy poco tiempo a dar a conocer la verdad. En las redes sociales cuestionaban que cómo es el ministro de los Estados Unidos que no se sienta baja en este caso. Bueno, ahí son cuestiones diferentes. Aquí yo me quisiera enfocar básicamente a que este delito es un delito imprudencial. Nadie sale de su casa en su automóvil pensando que quiero matar a alguien, o le voy a echar en coche encima a alguien. Es un accidente, es un accidente que le ha pasado a muchas personas. Hay mil expedientes en Veracruz donde cualquier persona particular que haya cometido una imprudencia en este tipo, estaba a confianza y gozando de su libertad y siguiendo un proceso en libertad para determinar si él fue responsable o no del accidente. En este caso ha habido una hazaña, una hazaña muy fea contra una mujer, y no contra una periodista, contra una mujer, y bueno, siento que han agotado. Gracias.